Ustedes las tienen en las presentaciones anteriores que les había dado, pero sí quiero recalcar que hay un par de antenas que se pueden confundir un poquito, que es la claviforme con la capitada, entonces la diferencia, la claviforme sí va a tener su extremo más ancho que la base, de verdad que los artejos o los segmentos de la antena basales sí va a ser más grueso, pero el proceso es más progresivo y en este caso pues es rápido el proceso abrupto, es decir que viene delgado y de repente se forma la cabecita como un clavo o un alfiler, esa es la diferencia entre claviforme y capitada. Y de ahí todas las demás están en la presentación que habíamos mencionado y yo creo que estas dos también estaban, no me recuerdo, pero quería, en estos esquemas está bien clara la diferencia. Entonces ahora les preparé acá algunos ejemplos. ¿Ingenera? Sí, dígame. ¿Podría explicar la cetácea? ¿Cuál es la característica de la cetácea? Aquí la tengo, muy bien. La cetácea. La cetácea se caracteriza porque si nosotros la vemos a simple vista, solo va a tener un pelito, o sea que a simple vista yo agarro esta chicharra y la veo a simple vista o con una lupa, va a ser como una zeta, de ahí viene su nombre, cetácea. Una zeta es un pelito. Si ya la vemos al estereoscopio, sí, vamos a poder ver algunos segmentos y al ver los segmentos, los segmentos van a ir formando la forma de ese pelito, es decir, de su base va a ser un poquito más gruesa y progresivamente se va a ir adelgazando como un pelito cualquiera. Entonces, esa es la característica de ella. A simple vista, quien no conoce, no conoce, por ejemplo, a la chicharra y no conoce, no sabe buscar las antenas, puede pensar que este insecto perdió las antenas. Pero si nosotros ya sabemos, entonces ya buscamos acá en el área, ¿verdad? Entre los ojos, entre el vértex, los ojos y las piezas vocales, ya buscamos entonces las antenas y vamos a poder observar ese pelito. Cetácea, ¿qué es característica, por ejemplo, de la chicharra? ¿Sí, dígame? Es que en la imagen anterior la cetácea era, no sé si parecía a la filiforme, eran como palitos unidos, así como había dicho usted. Ah, sí, sí, incluso yo, uno de mis insectos de la muestra me dijo, o sea, de la colección, me salió una que era cetácea y es prácticamente igual a la filiforme, se confunde, bueno, al menos yo me confundía. Ajá, por eso, por eso le pregunto, porque me había confundido en eso con mis insectos también. Ok, pongan la cuestión. Bueno. Déjenme explicar y entonces, y acá lo pueden ver claramente, vean, una filiforme va a tener bastante, bastante continuo el ancho de sus artejos, de sus antenómeros. En cambio, la cetácea, primero, por ejemplo, en cambio la cetácea va, vean, sí hay segmentos, pero vean cómo, cómo tenemos la base y cómo termina. Es, es literalmente como un pelito. Por otro lado, una filiforme, normalmente sí va a ser una antena más grande, la cetácea, a simple vista, es como ver solo un pelitititito. Entonces, ahora, ya que expliqué esto, yo quiero que alguien me diga, de las dos personas que me estaban hablando, en qué insectos se confundieron con filiforme. Yo, 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 yo se capturé una chinche cavadora, una de las chinches negritas. ¿Cuál será la chinche negrita? Sí, yo tengo una chinche verde. Ajá, no la voy. También en internet me parece como chicharra, perdón, como chinche cavadora, que es, comúnmente se le llama. Y yo estaba viendo ahí, y, ah, sí, la había confundido con la filiforme, pero al final llegué con la conclusión que era cetácea, porque, o sea, la, es, o sea, como que hay más espacio entre los, entre los espacios, hay como, como a, a comparación con la filiforme, que es así, más unido, ¿va? No, la filiforme, la antena filiforme puede tener estos segmentos. Por ejemplo, yo puedo tener un insecto con tres o cuatro segmentos, uno, dos, tres y cuatro, solo con cuatro segmentos, y también puede ser una antena filiforme. Una antena filiforme no se caracteriza porque va a tener un gran número de segmentos como este que estamos viendo acá. O sea, que esta sí es filiforme, pero no es su única característica. Yo puedo tener, por ejemplo, y, eh, como ustedes lo han mencionado, ejemplos en chinches. En una chinche, por ejemplo, una chinche verde, chinche de esas hediondas, yo puedo ver la antena de una chinche que me presente tres o cuatro segmentos, y va a ser una antena filiforme. O sea, que no se confundan con el número de segmentos, porque eso no tiene nada que ver entre filiforme y cetácea. Pero sí tiene que ver que cetácea, cetácea es una antena muy, muy pequeñita, y a simple vista va a ser como un pelito. Permítanme. Denme un segundo, denme un segundo. Ya regresé. Quiero ver si puedo usar el lápiz y les voy a... Vamos a ver. No sé si hay alguna otra duda con la cetácea. Cetácea va con S. Hago la aclaración. Ahí está con C, pero va con S. Y la chinche, la chinche tendría antenas cetáceas o filiformes. Filiformes. La chinche, si estamos hablando, por ejemplo, ustedes ven una chinche, quiero... ¿Cómo era la cosa para rayar, para manchar acá, para dibujar, a ver si me acuerdo? Acá. Por ejemplo, una chinche, ustedes la ven y van a ver... Permítanme. Y van a ver acá, acá, un segmento, otro segmento. Así, por ejemplo. Tiene como cuatro segmentos. Sí. Ah, cuatro segmentos. Cuatro segmentos. Así van a ver la chinche. Digámoslo acá. Cuatro. Y la cetácea, por ejemplo, en una chicharrita, a simple vista, saben que van a ver ustedes con mucha atención esto. A simple vista. Es que es diminuta. Es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Supongamos que... Bueno, mejor me voy a ir a la imagen siguiente, donde yo tengo una cetácea. Es como una de las moscas, ¿verdad, Miss? Es como una qué? Es como la antena de las moscas, que parecen pelitos. Pero la antena de las moscas sí tiene... Sí tiene otra... Tiene su primer segmento, es muy grueso, y de ese segmento sale el pelito. Entonces, sí, como el pelito, pero la antena de las moscas sí tiene cierta diferencia. Voy a tratar de... Yo no sé si puedo... Así sí puedo agrandar. Entonces, déjenme ver. La de las moscas, si no estoy mal, puede ser aristada. Exacto. Vean, ahora vean, yo voy a manchar acá. Acá... Ah, creo que no pude manchar. ¿Será que es porque lo tengo... Ah, como lo tengo agrandado, no puedo manchar. Pero tal vez sí señalar. Bueno, le estoy pasando la manita. Vean acá, aquí empieza y aquí va. Entonces, ahora hagan ustedes la proporción. Imagínense esta chicharra, el tamaño de la chicharra, y vean su antena. Ahora, yo tengo que realmente conocer, conocer, saber dónde buscar la antena, y solo voy a ver este pelito. Voy a salir de acá, y les voy a poner otro ejemplo de una cetácea para que quede bien clara. Solo voy a ver si alguien comentó algo en el chat. Ah, está bien, no hay problema. Perfecto, Fabiana. Voy a salir de acá. Y voy a tratar de compartirles otra cetácea para que quede más claro. Pero esa sí la tengo que buscar en internet, porque no la traía aquí en el chat. Ah, ingeniero, tengo una duda. Sí, diga. Bueno, una curiosidad, ¿va? Bueno, esto acá sí lo conocemos, pero busqué en internet y me pareció que era lo mismo. La mosca pinta lo mismo que la chinche salivosa. Ah, es que como son nombres comunes, puede ser que, no sé, tendría que verlas. ¿Qué conocía? Dígame. Ya no me habló. Aquí está. Aquí está. Me están escuchando, porque yo, alguien me estaba hablando y me dejó de hablar. Sí. Lo que le decía es que, por ejemplo, la mosca pinta es, bueno, casi la forma de una chinche que tiene rayitas así rojas, ¿va? Ajá. Y en internet me apareció que era lo mismo que la chinche salivosa. Es, la vamos a buscar. Es probable que sí. Vamos a ver. Ahorita le voy a, voy a, voy a ver esto y después. Está bien. Acá estamos viendo, estamos viendo la cabeza de una libélula y vean esta parte de acá. Esa es su antena. ¿Por qué? Porque odonata se caracteriza por tener antena cetácea. Entonces, a diferencia de, de las chinches que ustedes, me imagino, pues, que ustedes estaban viendo. Creo que voy a buscar una, déjenme pensar. Voy a buscar una chinche. Esta, ya la encontré. Encontré una chinche que nos pueda servir. Ahora voy a compartir. Vean esta. Acá está. Uno, dos, tres, cuatro segmentos. Vean la proporción de la antena conforme el tamaño y cuerpo del insecto. Y la cetácea, la proporción que vimos conforme al cuerpo del insecto. ¿Por qué? Que es una, una zeta es como un pelito. Entonces, esa es la característica de, de una antena cetácea. Nunca va a ser de esta proporción. Jamás. Nunca, nunca, nunca. Una antena cetácea, siempre tenemos que ver muy detenidamente. Porque es como que tuviera un pelito saliendo de, de entre sus ojos, ¿verdad? Arriba su aparato bocal. O sea, en, en la posición de las antenas, solo un pelito. En cambio, ustedes, no sé si ustedes, por lo que yo entendí, ustedes estaban haciendo esta comparación. Porque esta tiene pocos segmentos, pero no. Esta es una antena filiforme. Una antena filiforme que puede tener tres, cuatro segmentos. Y una antena filiforme que tenga quince segmentos. Siempre es filiforme, ¿verdad? Entonces, no sé si, si hay, ¿quedó claro ahí? Ahí estamos claros con la cetácea. ¿Hay quedó claro? ¿Sí? Eh, digamos, la cetácea no va a ser tan grande. ¿O no? Con respecto a la proporción del insecto. Ajá. Ya. Eh, no, la cetácea siempre es un pelito. Siempre voy a, es que yo no sé si quité la que tenía. Dime un segundo. La cetácea siempre va a ser bien pequeña, como que fuera un pelito. O dos pelitos en la cabeza de la, del insecto. Siempre. Siempre va a ser en esa proporción. Nunca, nunca vamos a encontrar una antena grande. Y como les decía, cetácea viene de zeta. Y zeta es un pelito. Yo creo que ya quité la que tenía. Por acá está. Aquí está. Aquí encontré otro ejemplo para que ustedes vean. Eh, ahora les comparto. Denen un segundo. Ingeniera, escribieron al chat. Ahorita voy a ver. Es que en el chat me. Ah, bueno, cetácea y aristada. Ahorita voy a dar la explicación entre cetácea y aristada. Y Diana dice. Ah, ya. A Diana la estaba de sacar. Ah, muy bien. Bueno, yo estoy pendiente para ingresarlo. Sigue, sigue intentando ingresar y yo sigo pendiente para ingresar. Ahora voy a compartir nuevamente pantalla. Y quiero que vean esto. Eh, ahorita están viendo ustedes nuevamente otro donata. Otro insecto que, un caballito del diablo, ¿verdad? Que pertenece a donata. Y vean la proporción. Aquí está su antena donde yo tengo la manita. Así va a ser cetácea. Siempre. Así de pequeñita. En proporción a todo el, al, de todo el insecto. Siempre va a ser así. Y en algunas va a ser mucho más difícil verlo. Entonces, esa es cetácea. Dígame, Diego. Mis, ¿y las antenas de las abejas también son cetáceas? No, esas son geniculadas. Ah. Pero geniculadas sí la tengo, sí la tengo más adelante y la voy a explicar más adelante. Va. Eh, la que no sé si la tengo más adelante es Aristada, que voy a buscarla y ahorita la voy a explicar. Deme un segundo, por favor. ¿Ingeniera? Sí, dígame. Dígame. Disculpe, yo se haría un poco de problemas al principio por la señal. No sé si me escucha. Sí, le estoy escuchando ahora. Es que estoy en un lugar de poca señal y me costó al principio entrar. Entonces, entré un poquito tarde, creo que después de que había tomado ya la lista. Ah, asistencia. ¿Usted qué sección es? Ajá. Sección A. Ahorita. Ah, bueno, sí, ya pasé asistencia. Ahorita voy a ver. Ahorita voy a ver la asistencia. Ahí me recuerda. Solo voy a compartir acá. Entonces, acá está, vean. ¿Cuál es la diferencia de cetácea con Aristada? Pregunta. Aquí está la mosca. Entonces, nosotros podemos pensar que este pelito de acá, una cetácea sería solo este pelito de acá. Pero la antena de la mosca no es solo este pelito. Es esta estructura de acá, que es un artejo, es decir, un segmento de la antena. Y de este flagelómero o artejo, o sea, el segmento de la antena, de este único segmento que ella tiene, sale una cetita. Una seta que puede ser plumosa, que puede tener pelitos, ¿verdad? Entonces, la antena es todo esto. Entonces, como tiene una arista, o sea, un pelito sobre su segmento, sobre su artejo, sobre su antenómero, ¿verdad? Entonces, es Aristada. Y entonces, ¿quién tiene arista? La mosca. Pero vean aquí, vean toda esta estructura que estoy señalando con la manita. Esa es parte de su antena y de su estructura, de su artejo, ¿verdad? Sale, entonces, el pelito. El pelito que en este caso es plumoso. Y por eso se llama Aristada, que es diferente a la cetácea, que la cetácea, la antena es solo el pelito, solo como esta línea negra, solo eso de la cetácea. Bueno, entonces voy a seguir acá. ¿Sí? Sí, dígame. Entonces, ese pelito que tiene la Aristada, ¿es como decir que fuera un pelito de una plumosa o de alguna pectinada? A ver, ¿cómo es la pregunta? Ese pelito que tiene la Aristada, ¿es qué me dijo? Es como si fuera un pelito de una antena plumosa. Sí, sí, exacto. Sería solo, digamos que podría ser una antena plumosa en miniatura, porque la antena plumosa tiene sus pelitos adicionales que salen. Pero Aristada tiene este artejo que es parte de la antena. Aquí está, mire. Entonces, la antena inicia acá, viene para acá y tiene su pelito adicional, que es una arista, o sea, un pelito. Y la cetácea, vean este pelito de acá, una cetácea puede ser solo este pelito. ¿Sí qué me iba a decir? ¿El pelito que tiene esta Aristada tiene alguna función sensorial o no? Sí, sí, es parte, es parte de la antena, del funcionamiento sensorial que percibe sonidos, temperatura, químicos. Aquí me preguntan, entonces la Aristada es más difícil de ver, todavía no, no es más difícil de ver, porque lo que le digo, vean la cabeza de la mosca, imagínense una mosca, vean la proporción del tamaño del artejo de su antena, es bastante grande. Y aquí está el pelito. Como nosotros nos vamos familiarizando, ¿verdad? ¿Quiénes tienen tipos de antenas? Algunas antenas son bien especializadas o bien típicas de cierto orden, por ejemplo, en Díptera. Nosotros sabemos que en Díptera podemos encontrar una antena Aristada, entonces ya sabemos, ¿verdad? En una mosca común, por ejemplo, para irnos familiarizando y poder identificar más fácilmente una Aristada, podemos buscar una mosca común y poder observar, este es bien grande y es fácil de ver, hasta a pesar de ser pequeño, es más fácil de ver esta estructura gruesa que simplemente la cetita. Ahora, ahora la cetita de una cetácea, cuando ya nosotros entendemos bien el concepto de la antena cetácea, ya la vemos fácilmente. Por un lado y por otro lado, por ejemplo, sabemos que sí, todo, exacto, todos los odonatos tienen antena cetácea, sí. Sí, entonces en odonata, por ejemplo, yo en odonata ya sé que ellos tienen el orden, se caracteriza porque presenta antena cetácea, entonces ya yo busco su pelito, ¿verdad? Por ejemplo, cicadelide, que son las chicharritas, las chicharritas pequeñas, ellas también tienen antena cetácea, yo ya la busco. La chicharra, que es el ejemplo que les estoy poniendo en la presentación, también es típico, la chicharra siempre va a tener su antena cetácea. Entonces, pues es más fácil de identificar. Voy a continuar. Ahora no quiere avanzar. Ah, bien, ahí viene. La geniculada, alguien me había preguntado de la geniculada. La geniculada se caracteriza porque tiene, yo les decía, como este quiebre o forma este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá. Ese es típico de la geniculada, entonces es como que estuviéramos viendo una antena que se quebró, porque aquí viene la antena, viene la primera posición hacia una dirección, hacia cualquier dirección, y el resto de la antena va a ir hacia otra dirección formando siempre este ángulo. Esa es característica de la geniculada. ¿En quién vemos geniculada? En algunas, en himenóptera. ¿En qué himenóptera pudiera ser? Hormigas, abejas, ahí podemos encontrar geniculada. La filiforme, aquí tenemos un ejemplo de una filiforme con muchos, muchos, muchos segmentos. Y también ustedes ya dijeron, o el ejemplo de la filiforme con la chinche que tiene cuatro segmentos. El número de segmentos no tiene nada que ver con filiforme. Moniliforme, esta ha sido mucho más fácil, ¿verdad? Tiene todo como un collar de perlas, bolita sobre bolita. ¿En dónde encontramos moniliforme? Que no es una antena muy común de encontrarla en cualquier lado, en las termitas. La clavada, y voy a sacar de una vez la siguiente con la capitada. La clavada, ustedes pueden ver que va, se va engrosando hacia la punta, es decir, hacia los últimos segmentos de la antena, pero es progresivo, se va engrosando progresivamente. Y la capitada, ¿no? La capitada, si es como ver un alfiler o un clavito, un clavo, que tiene la cabeza grande y hay todo delgadito. La plumosa, así como una plumita, ejemplo, los machos de algunos mosquitos. La melada, la melada es bien fácil de identificar también, es típica de coleóptera. Vamos a encontrar, inicia la antena con sus segmentos como que se estuviera iniciando una filiforme, pero al final va a tener ciertos segmentos laterales como que fuera una mano, unos dedos. Y que ellos también tienen movilidad, así que si nosotros vemos un escarabajo vivo, se lo voy a terminar de dar la idea y ahorita lo escucho. Si nosotros vemos un escarabajo vivo, la antena la va a mover y esto no es sólido, sino que tiene movimiento y tiene varios segmentos, esta parte de la antena lamelada que los puede mover, que es donde está percibiendo el entorno. Ahora sí me puede, ¿qué me iba a comentar? Es que ya es hora del corto. Ya es hora del corto. Ya ahorita termino. La lamelada, pues es bien fácil en coleóptera. Ah, bueno, ya terminé. Entonces vean, el corto es un corto de 10 preguntas en 40 minutos, hay tiempo suficiente. Entonces les voy a pasar rápido un video donde podemos ver la importancia de las antenas en los insectos. Y ya. Denme un segundo. Ahora, yo creo que ya se los compartí. Ya los tienen en pantalla, ¿verdad? Quiero pasarlo rápido antes que se corte el... El sonido es el que tengo que... Listo. Se da tiempo de verlo. Las antenas, son importantes órganos sensores que poseen los insectos. Sus principales funciones, son el olfato y tacto, pero en algunos insectos, también cumplen una función auditiva. Los insectos poseen solo un par de antenas, las que se ubican en la cabeza por lo general en entremedio o debajo de los ojos. Se cepillan las antenas, para evitar la acumulación de grasa. Usan las antenas, para capturar moléculas, es decir, para leer palabras. Muchos insectos, parecen coquetos porque están constantemente peinándose las antenas, lo hacen con sus patitas decenas de veces por encima de los apéndices cada pocos segundos durante todo el día. Los insectos se atusan las antenas, para eliminar su ansiedad y el exceso de grasa que les impediría percibir el mundo químico que les rodea. Ellas se comunican con sustancias químicas. Para ellas una molécula, es como una palabra para el ser humano. La capa protectora, es la que tratan de mantener limpia con sus constantes cepillados. Está compuesta por un conjunto de lípidos que ellas mismas producen por toda la superficie de su cuerpo. Sirve para evitar la deshidratación. Los científicos, han observado que si no se las limpian, se acumula hasta cuatro veces, más grasa de lo adecuado. Los artrópodos usan las antenas, para capturar moléculas, es decir, para leer palabras. Entran por los poros, y llegan a las células sensitivas, que las identifican e interpretan. Pueden distinguir detalles, que nosotros solo podríamos detectar usando, aparatos de un laboratorio de análisis químico. Por ejemplo, distinguen dos moléculas exactamente iguales, excepto por la orientación de una de sus ramificaciones. Las antenas con demasiada grasa no funcionan bien porque se taponan los poros. Así las garachas, no pueden leer el mundo químico. Los investigadores, han observado este mismo efecto en tres especies más de insectos, la cucaracha alemana, la hormiga maderera, y la musca común. Se considera, que las antenas de insectos, tienen tres segmentos verdaderos, el basalo es capo, el segundo llamado pedicelo, y el resto que se denomina flacelo. Por lo general el flacelo externamente se ve subredivido, pero como estos no poseen musculatura interna, se consideran solo como subsegmentos del tercero. Una de las razones de por qué los órdenes diplura y collenbora no son considerados insectos propiamente tal, se debe a que en sus antenas más segmentos, poseen musculatura. El orden protura, no posee antenas, por lo que tampoco considera parte, de la clase insecta. Las antenas, pueden variar enormemente en forma y tamaño entre grupos de insectos, generalmente dado por modificaciones del flagelo. Por esto son útiles, para identificar algunos grupos de insectos. Los tipos de antenas más comunes, son las siguientes, setacea, pequeñas con apariencia de pelo, y con los segmentos más delgados, hacia la punta. Ejemplo, mata piojos, chicharras. Filiforme, típicamente larga, cilíndrica, y con todos los segmentos de tamaño uniforme. Ejemplo, langostas. Aristada, compacta, y con el último segmento agrandado que posee un pelo arista. Ejemplo, mosca doméstica. Filada, compacta, y con el último segmento con una protuberancia en forma de dedo. Ejemplo, mosca ladrona. Geniculada o apodada, con el escapo largo y con el pedícelo corto, que articula al flagelo en ángulos variables. Ejemplo, microhymenopteros, curculionidos. Pulosa. Similar a una filiforme, pero los segmentos tienen pelos largos. Ejemplo, machos de zancudos, y de algunos lepidopteros. Capitada. Largas y delgadas, pero con los segmentos terminales agrandados, abruptamente formando una especie de cabeza. Ejemplo, algunos lepidopteros. La melada. Posee los segmentos terminales expandidos, lateralmente formando un lóbulo redondeado u oval. Ejemplo, algunos coleopteros. Muy bien, allí pudimos ver importancia de las antenas y algunos ejemplos más redactados, ¿verdad?, que ver en sí la imagen. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ingeniero, una duda, pero acerca de las diapositivas no las ha publicado. Bien, ya. Ya, ok. De todos modos, revisen ustedes en la plataforma estas últimas, porque solo me faltaban estas últimas. Morfología ya está. Todo morfología ya está. Siempre revisen y cualquier cosa me dicen. Gracias. Alguien me había dicho que entró tarde y yo, alguien...